Estos últimos días he visto a muchos adultos un poco más preocupados que de costumbre. Últimamente mamá trata de tener sus manos más limpias que nunca y las mías también. Se preocupa de que nadie se acerca a la casa y de que nadie se aburra dentro de ella. Estos días mamá ha estado cocinando un poquito más rico que de costumbre. La veo preocupada de que yo no estoy yendo a la escuela, pero más preocupada de que yo no me quede sin maestra. La verdad nunca había visto a mi mamá tan preocupada como estos días. Ojalá ella se dé cuenta que yo nunca había estado tan feliz. Gracias mamá por preocuparte tanto para que yo no tenga que preocuparme nada. Gracias por estos días mamá. Simán, muchas razones para sonreír. Gracias. Gracias.